Ellas son y siempre serán las auténticas santiagueras Raida y Marta Ravelo, Voces de Oro Por distintos caminos yo vengo Por distintos caminos yo vengo Sin saber cual será mi destino Sin saber cual será mi destino Y siempre con el Santiago de mi Perú Mercurio Producciones Como se goza, como se baila Que bien dijo mi madre llorando Que bien dijo mi madre llorando No se baila a tierras lejanas No se baila a tierras lejanas ¿Qué pasó chicas? ¿Por qué no hicieron caso? ¿A dónde se fueron? A tierras lejanas Si te encuentras con mi madrecita Si te encuentras con mi madrecita No le digas lo que estoy llorando No le digas lo que estoy sufriendo Amaguaca España Amaguaca España Amaguaca España ¡Ay, ay, ay, rey de rebelos!